Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cultura Stream. Estamos aquí reunidos con mis panelistas, el Sami y la Vale y su conductor Arturo. Y bueno, al parecer, vamos a volver la próxima semana al tema online. Al modo online, este es nuestro último programa. Esencial por un tiempo. Bueno, sabemos todo lo que está pasando. De nuevo hacer el llamado que hemos hecho esta última semana a vacunarse. A cuidarse. A cuidarse, vacunarse, no salgan si no tienen que salir, cuidan sus familias, cuídense ustedes y vacunarse. Ya no es recomendación, es una orden. Es una orden. Ayer se dio la noticia de que a partir de mañana volvemos a cuarentena total en toda la región metropolitana. Así que eso. Pero bueno, para que no se aburran en las casas, les traemos aquí dos grandes noticias para el día de hoy. Sí. La primera es para los que tienen Disney Plus. O no. O no. O no. O no. O no. El miércoles... Esta vez fue un miércoles, porque en los viernes tenemos el estreno de Bad Batch. Creo que aquí Sami está viéndola. No voy a atrasar con un capítulo, pero está muy buena. ¡Sami! No me culpen a mí, culpen a la U. Universidad. Este miércoles se estrenó la nueva serie del MSU. ¡Al fin! Después de un mes más o menos que nos... Sí, en mayo no tuvimos nada del MSU. Teníamos dos cosas presupuestadas para mayo. La película de Vida Negra y esta serie que es de Loki. No, Loki siempre fue en junio, si no me equivoco. Sí, sí. Yo tenía entendido que la duela en mayo. No, yo tenía entendido que Loki ya era más tarde, pero bueno, Vida Negra viene... Sí, viene en julio, ya vi de las que más atrasaba. Pero bueno, primero tuvimos la impresión de la prensa, que pasó prácticamente lo mismo que vimos con WandaVision y después con Winter Soldier, que en ambos casos, cuando se estrenaron, la prensa dijo, oh, esta es la mejor serie de Marvel. Esta es la mejor serie de Marvel. Y además dijeron como, oh, este es el mejor estreno en vistas. Sí, como que cada vez... Se ha repetido eso. Repite lo mismo, sí. Es que yo creo que es porque Marvel ya, con sus dos primeras series, nos dio una calidad muy buena y por eso la gente como que quiere seguir viéndola y por eso, como cada vez que lanza algo, va a ser mejor que la anterior. O sea, mejor en temas de audiencia. De audiencia del primer día. Exacto. Por la plataforma oficial y claro, lo que decía David, encima que partieron muy bien con WandaVision, le sumaron muchos puntos ahí en Falcon y The Winter Soldier, lo mismo. Y ahora con el primer capítulo de Loki, el piloto, que yo que impresioné hizo. Fue una jugarreta rara de Marvel con su nueva lógica. Además que no es cualquier personaje. Es Loki. Es Loki, la gente ama a Loki. Yo creo que desde Thor, que incluso está el meme de viendo a Loki en la primera de Thor, hubo una de como de 12 años y ahora viéndola ya de adulta, como que lo seguía amando. Es como... Si se nota el Thor cambia, sí. Tom Hiddleston. Ni tanto. Tom Hiddleston es un vampiro. Es como Yaren Leto, es hermoso igual. Sí, es verdad. Destacar que es un villano. Es una serie de un villano y es un villano que todos quieren. No así como, por ejemplo, Thanos, que es un villano que, si bien es como muy badass, pero nadie como que le tiene mucho cariño, pero está por este otro lado este loco. Yo aprendí a apreciar su lógica. Sí, es que una cosa es apreciar su lógica y otra cosa es amarlo. Porque a Loki desde el momento uno, desde que se nos presentó en Thor... Uno le aplaude. Le aplaude. O sea, es loquísimamente brígido. Además, la estética, hay que decir, es bellísimo Tom Hiddleston. Es muy bello, eh. Y tiene como esa carisma, esa prestancia al público que es como... No puedo creer que este tipo sea un villano, de verdad que no puedo creerlo. Bueno, y también recordemos que él fue como el primer villano del que se enfrentaron los Avengers, la primera de Avengers, cuando ya se... El primer villano común. El primer villano común y, o sea, me refiero a que fue la primera amenaza grande que tuvieron los Avengers. Recordemos que él fue a quien tenían que derrotar en la primera película. Fue la primera que se reunieron en el MCU, fue para luchar contra Loki. Contra Loki y este ejército que le mandó Thanos. Y volviendo a eso, recordemos que el Loki que tenemos ahora no es el Loki que se nos murió en Infinity War. Es que hay que aclararlo varias veces, porque hay mucha gente que se confunde, porque obviamente fue raro el hecho de que después de Infinity War nos anunciaron una serie de Loki y todos quedaron como, ah, y después ves Endgame y ahí como que, ah, ahora calza todo. Sí, ahí escuché unas críticas, no diré de quiénes, de que, ay, pero cómo la película deja cabos sueltos. Pero que una película puede dejar cabos sueltos está presupuestada para seguir. En este caso, el cabos suelto de Loki está hecho para resolverse en esta serie. Exacto, para tener este como momento de Loki y además presentarnos algo nuevo dentro de lo que es el MCU y del universo del MCU, porque lo que estamos presenciando en esta serie es algo que no teníamos ni idea, pero es algo que siempre ha existido. Bueno, no podemos spoilear, pero de verdad que algo que yo no esperaba, por lo menos considerando, ya habíamos aclarado que yo no leo los cómics, quedó muy claro hace unos tantos capítulos de que yo no leo los cómics, pero sí, o sea, es increíble que ya, que por lo menos a mí una de las cosas que más me molestó fue esto como de los viajes en el tiempo, en la última, de cuando muestran a este Loki que agarra el tercer acto, bueno, que eso no es spoiler, porque aparece en el tráiler y aparece en Avengers, y queda todo extraño, entiendo, y yo decía, ¿qué pasa con este Loki? ¿Por qué si el Capitán América está arreglando las líneas de tiempo? ¿Qué pasa con ese Loki? ¿Qué pasa con ese Loki? Es que ese Loki no era arreglable porque era otro tercer acto, no era el que devolvieron al final. Exacto, es un enredo muy grande. Hay un enredo muy grande, igual hay varios videítos que explican un poco qué está pasando por si se pierden un poco después de ver el capítulo, que obviamente no diremos spoiler porque no ha pasado, ustedes saben, nuestra regla es una semana para decir cualquier spoiler de serie. Yo imagino que cuando termine haríamos lo mismo que con Wanda o con Falcon. Sí, con todas las series que vamos a hacer una especie de, no resumen, pero review, sí. Una review sin spoiler y después la review con spoiler, como siempre. Sí, pero mira, yo creo que de verdad se juega con esto de la psicología, o sea, a modo de no spoiler, pero a modo de como situar al personaje de Gwen Wilson, que cuando yo lo veo en el tráiler digo, ya este tipo va a ser el chistecito, el payaso de la película. Bueno, destacar que primera vez que personalmente que veo a Owen Wilson es algo que no es una comedia. Sí. Media Noche en París del señorito funado. Del funac y funeque, Woody Allen. Woody Allen, sí. Igual no es tan comedia, es bien serio. Esa no la vi, pero... Sí, vos, por eso, es que es verdad, como que a Owen Wilson no estamos muy acostumbrados a su faceta... A Wedding Cratchers, creo que... Wedding, no, no, ¿sabes a Wedding Cratchers? No, 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 el con Bismarck. Marley y mí. Marley y a mí. ¿Verdad? Marley y yo, muy buena película. Muy buena película, así le gustan los pehuitos. Sí, en la... Ya, pero el Sammy estaba diciendo algo. Que a pesar de que tengo esa idea de él como el chistocito, me dio mucho la impresión de que es como la contraparte del psicoterapeuta que va a ser, porque Loki, uno de esos personajes que cuando lo conoce y lo empieza a ver, a pesar de que no tenemos un desarrollo completo de él, es un personaje muy destruido, en el fondo, y un personaje que tiene por naturaleza un complejo superioridad, además de que es un dios, se lo dicen, mira, tú de chiquitito eres un dios, eres mejor que el resto, entonces sí hay algo que tiene instaurado y algo que no es fácil de arreglar y que a este tipo le están, digamos, cachetadas en la cara respecto a eso. Y da pena, da pena ver ese proceso. Sí, en lo que es Marvel 2021, en lo personal, nunca vi las series anteriores porque mi lógica era como, bueno, si no se relaciona con las películas, con que no me llaman, no me llaman. Las de Netflix, la Comodal Devil, y nada. Sí, todas esas, nunca las vi, así que no voy a pegar de eso. A mí no me gustaron mucho. Pero son mejores, sí. En estas series que sí, veía solo las películas, pero claro, también estoy viendo las series y lo que he visto en estas tres series es que te explora la psiquis del personaje. Sí, y de personajes, o sea, de personajes que habíamos visto igual poco, en verdad nos habían desarrollado completamente en las películas anteriores. Tenemos el caso de Wanda, que Wanda se sabe que tenía un drama desde antes de llegar a los Avengers, tenía un drama con esto de los papás, de la guerra en Sokovia, etcétera, etcétera. Después nos muestran a Sam, nos muestran a Bucky, Bucky sí que tiene un drama gigantesco y no exploran, no tanto, ojalá hubiera sido un poquito más la exploración de Bucky, como lo habíamos dicho anteriormente, pero igual la muestran. Y ahora con Loki, más encima, este Loki, que no es el Loki que vimos en Infinity War, no es el Loki que falleció. Es el Loki que están arrestando a los Avengers en la U, ¿no? Exacto. Que agarra el tercer acto por culpa de Don Hulk, que se enoja y deja la embaraza. Sí, o sea, quiero decir algo súper importante que para cuando vean las series y que no la han visto todavía, que a mí como que pensándolo dije, wow, es que este Loki era aliado de Thanos. Solo diré eso, este Loki es aliado de Thanos. Claro, que a pesar de que, bueno. Es aliado. Voy a entrar a spoiler después. Sí, es aliado, se conocen, así que... Y para los que vieron las películas ya saben cómo termina eso. Sí, pues ya sabemos cómo termina eso, bueno. Mala relación jefe-empleador. Sí. Muy mala. Muy mala. Que engañen al dios del engaño lo encuentro prigido. Exacto. ¿Verdad que sí? Y, o sea, porque el Loki que falleció tuvo un desarrollo tanto, especialmente en Thor Ragnarok, como que a pesar de que personalmente no me gusta tanto su película, tuvo un desarrollo Loki con Thor y también tuvo como un desenlace con Odín, con su padre. Pero este Loki no lo tiene. Este Loki no tiene ese camino. Sí, eso es importante, claro, hacer hincapié en eso. En recordarlo, como que hay muchas cosas que, obviamente, después la serie como que igual lo refuerzan un poco de que el Loki que estamos viendo no es el mismo Loki que murió. Sí, pero recuerden, ese Loki sabe hasta la destrucción de los Chitauri en Nueva York. En Nueva York. Sí, recordemos la escena en que agarra el tercer acto y desaparece. Ellos tienen que volver aún más en el pasado para conseguir el tercer acto al final. Y ese es el tercer acto que devuelve el capitán. Exacto. No el que tiene Loki. ¡Ah! ¡Oh! Ahora ya entendí. Ahora ya entendí. ¿Qué pasó? No, nada, es que me conectaste a un cable que tenía desconectado con la serie. Ahora ya cachó todo, ya entendí todo. Y bueno, nada que ver con Loki, pero recordá que también son dos personajes que tuvieron como un reemplazo, porque también tenemos a Gamora, que se nos reemplazó de la Gamora, que va a aparecer más adelante es otra Gamora. Sí. ¿No es la misma? No es la misma Gamora. Bueno, ya estamos viendo, bueno, creo que habíamos visto imágenes antes, pero... Sí, este es el trailer. Ahora las tengo acá atrás. Este es el trailer y nos muestra... Ah, igual hace pequeños spoilers el trailer. Es que es trailer, el trailer no debería ser spoiler, por así decirlo. Ya, pero una cosa como que destacar ya más que trama, a mí está como... Esta como una especie de cosa media retro, futurista, que tiene el lugar en donde están. Me encanta la estética del lugar totalmente. La estética es como muy... Muy buena. Es como muy de los... Como el futuro que pensaban en los 60, por así decirlo. Sí, sí. Y de hecho, la palabra burocracia yo creo que no la había visto tan patente en una serie. De hecho, me irritó la burocracia. La burocracia. Era desesperante. Bueno, acá la de nuestro país también es medio desesperante. Sí, por eso dije... Menos mal lo que no vi en Chile, si no sé dónde estaría destruyendo todo. Basándome solo en el trailer, el trailer nos muestra esta agencia. En los cómics tenemos entidades que son sumamente poderosas, porque ya lo que uno dice como es un dios y uno piensa como... Ah, normalmente uno asocia a un dios como al límite de poder. Al omnipotente, pero no. Pero acá tenemos como el Tribunal Viviente, uno por sobre todo, que es el más fuerte desde el universo de Marvel, entre otras muchas entidades que el MSU no ha explorado y creo que a Adam Warlow lo mostraron como dos segundos en una película. Sí. Pero claro, no se atrevió a explorarlo, igual lo entiendo, porque igual son difíciles de implementar, a mi parecer, personajes así de... Cuando son superpoderes o sí. Unipotentes, porque igual pensemos como que la otra vez hacía la asociación que en verdad, Loki, con Thor, más que ser dioses, son aliens. Son aliens y no son dioses, pero son príncipes de este mundo. No tienen, o sea, no es algo religioso, es un gobierno. Es un gobierno, o sea, por eso, más que ser dioses como un dios, como un ser omnipotente, son aliens. Básicamente son aliens. Igual destacar la importancia de la mitología y la ficción, pero recordemos que estos otros personajes vienen de la mitología nórdica. ¡Yes! Cada vez es más popular el uso de mitología para crear series o películas. La griega da para mucho, por ejemplo. La griega da para mucho y me gustaría ver algo que represente de verdad la mitología griega, no como Hércules, que Hércules es muy entretenida, pero... Igual lo rico... God of War, juega el God of War. God of War. Sí, pues sé que God of War, pero no tengo play. ¡Qué pucha! No tengo play. No, pero volviendo un poquito a esto de la mitología nórdica, igual toma hartos elementos, toma los nombres, toma ciertas como jugarretas, toma el hecho de como las personalidades de los personajes, incluso la personalidad del Loki real con el Loki, o sea, el real de la mitología con el Loki que tenemos en Marvel es muy similar, solo que el Loki de la mitología es un poquito más loco y un poquito más... Un poquito menos Disney, Dios. Sí, un poquito menos censurado, porque quería mencionar algo, por cierto, que la prensa... Exacto. Así que, por favor, me encantaría que hubiera una prensa un poco más de calidad, porque ¿qué pasó? La prensa fue la que dijo Loki, es... Pero no es que Disney lo haya dicho, y tampoco es que Disney lo haya inventado, el personaje en la mitología es así, en la mitología, de hecho, él en un momento es una yegua que para un caballo, su hijo es un caballo. Exacto, uno de sus tantos hijos es un caballo, tiene un hijo de caballo, tiene un lobo, en verdad como que, bueno... Tiene cualquier forma él. Tiene cualquier forma, es un dios cambiante, por así decirlo. Y en los cómics también se explora eso, porque los cómics siempre han sido inclusivos, los de Marvel, desde su inicio, y Loki ha sido también mujer en los cómics. Sí, Lady Loki. Lady Loki. Pero claro, acá es como un poco más censurado, y entre medio de los papeles que tiran ahí en la burocracia, dice como, género, gender fluid, es como, como te hay que ponerle pausas y fijarte como con lupa. Con lupita, ahí. No, pero es algo sabido, y bueno, igual ojalá que lo exploren un poco más el tema de esta como gender fluid, y... O esto es que no tenga una experiencia física como real, por así decirlo. Sí, como que, o es que básicamente Loki puede hacer lo que quiera, así que en verdad no es como que... Es como, más que gender fluid, para mí es como a género, no sé, como que no... Él puede ser lo que quiera, sí. Que no se basa en el tema de género, no hay como un tema de eso, porque en verdad el bueno es lo que quiere, básicamente. Sabió que la prensa sediente de la ex explota estas cosas. Ya lo vimos con Deadpool, que destacaban a Deadpool como LGBT cuando no se explora la película, pero sí se explora Negasonic, y nunca hablaron de Negasonic en la prensa. Nunca hablaron de Negasonic. Pero bueno, volviendo a Loki. Volviendo a Loki. Quería mencionar otra cosa que, si no me equivoco, estaba también en el trailer, así que no debería ser spoiler, que siento que el Phantom se va a revolucionar aún más con su teoría del multiverso por el hecho de que explora líneas temporales. Exacto. Sí, 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 es verdad. Espero el como, eso de como, ya tomaste una decisión, pero que hubiese pasado, entonces se lo hubiese tomado otra. Otra decisión. Igual es algo que también se habló un poco en, ¿cómo se llama esto en Endgame? Como que se sabe, incluso en la conversación que tiene Hulk con la, siempre se me olvida el nombre, por favor. Bruce Bunn? No, Hulk con la, 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 la. La de Doctor Strange. Tilda Swinton. Tilda, esa misma señora. La ancestral, amo a la ancestral. La ancestral, le iba a decir la mágica, una cosa así. La mágica. La mágica. La mágica, no, pero en la conversación que tiene con la ancestral como que se explica un poquito esto, este tema del... Sí, muy bien explicado. Muy bien explicado. De hecho, con eso como auras que tiran del aire. Esas cosas mágicas. Ancestrales. Hay dos teorías que el público no va a olvidar fácilmente. Una es la del multiverso que, hasta que no salga Spider-Man, dudo que se olvide esa teoría y bueno, la otra ya es la de Mephisto hasta el día de hoy nos persigue. Y la de antes matando a Thanos, esa también estuvo buena. Esa también estuvo buena. Esa no se puede decir hasta una. O sea... Sí, siempre nos van a perseguir ahí esas dos teorías y claro, esto lo explora de manera más textual, no tanto como... Yo creo que siéntabasas de una para decirte alguna respuesta. Listo. Ya, y o sea, eso es como lo de Loki porque no podemos decir más ya que si decimos más va a ser spoiler y no queremos ser anti-spoiler. Ojalá. Sí. Cuando hagamos el review general ahí podremos... Ahí ya cuando ya termine la serie... Ah, recordad, la serie va a tener seis capítulos. Sí. Va a ser cortita, entre comillas. Este duró 45, con cinco en serio el reto. 45 minutos cada capítulo aprox, así que prepárense. Este sin créditos era 45 y luego me di que a ponerle pausa para verificarlo. Sí, porque recordemos los créditos de WandaVision, como de 20 minutos los créditos. Sí, porque el capítulo en sí dura 52 y la presa decía, hoy tienes 52, pero se le olvida que lo... Eso era contando créditos que duran como 7 minutos y es un tiempo no menor. Pero sí, van a ser capítulos larguitos, contundentes, pero van a ser seis. Hasta el momento está ese rumor de que va a tener más temporadas, pero de momento no nos han dicho nada. No nos han dicho nada. Pero además está el peso de lo que dijo Kevin Feige previo al estreno de Loki, que es que va a tener mucho impacto en el MCU. Sí, va a tener un impacto más o menos importante en lo que vamos a ver próximamente, pero probablemente ya en las películas... Bueno, sabemos que Black Widow es una película que debe haber salido hace más de un año y medio más o menos, no, más de un año, o sea, abril del año pasado, así que probablemente no tenga tanto impacto, pero sí con esa película que es la primera que se nos viene de esta lista de películas de este año, pero probablemente con... A mí me distingue que va a tener como una relación con la de los... ¿Los eternos? Los eternos. Y va a ser los infinitos. ¿Qué me pasa con los nombres hoy día? Ah, sí, es igual como que, claro, porque cuando... Por ejemplo, La Vida Negra está presupuestada para entrar antes de todas estas series y la gente que no sabe eso va a intentar asociarlas con las series o qué sé yo. No sé, igual no les beneficia el tema de los destiempos, pero se entiende por el contexto. Se entiende el contexto de... Pero bueno. Una lata a la pandemia. Una lata a la pandemia, pero hay que seguir cuidándose. Y por eso los cines están cerrados. Pero bueno, tenemos esta entretención en casa y ya dejando de lado Loki, porque yo en lo personal encontré más complicado hablar de este capítulo sin spoiler que cuando hicimos lo de Wanda y lo de Falcón. Sí, es que este capítulo tiene demasiado... Es muy diferente a lo que es Múbito, por eso es complicado de hablar. Es muy distinto y tiene mucho, mucho que decir. Si dices una cosa de todo lo que pasa, igual es spoiler. Sí, es verdad. Pero tenemos en cambio otra plataforma que hasta el día de hoy, pese a que ya le ha salido esta competencia, se mantiene en el top 1 del ranking de plataformas, que es Netflix. Sí, que yo personalmente creo que a pesar de que va a llegar HBO pronto, que ya está Amazon hace tiempo, que llegó Paramount, tenemos hartas más, que son más pequeñas, Netflix tiene el monopolio. Yo creo que igual están bien fuertes y que HBO podría darle mucha competencia, pero recordemos que HBO no está tan abajo de Netflix en el ranking y eso solo con sus clientes de Estados Unidos, porque no ha salido de ahí. O sea, cuando se expanda va a aumentar sus buenos puestos. Eso sí, pero siento que Netflix hoy día acá en Latinoamérica está muy bien. Está enplantado, además que es la que lleva más tiempo, la que ya tiene casi que su propia productora para sacar contenido original, porque ahora lo importante de Netflix ya no es como que sea una plataforma para ver películas, es que tienen cosas originales. Y que no son cosas originales penca o hasta ahí nomás, son buenísimas. Son buenísimas, o sea, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Ah, bueno, lo que yo he visto personalmente ha sido bueno. No, sí, tienen hartas cosas buenas entre medio, porque tienen muchas cosas. Tienen muchas cosas, es que obviamente si sacáis mucho contenido, va a haber contenido que tal, probablemente no sea tan bueno. Pero, ¿qué pasó? Hay mucho contenido de calidad. Exacto, hay mucho contenido de calidad. Y esta semana, Netflix, esta es la primera vez que lo hacen, que fue la Geeked Week. De hecho, como es nueva, si buscas Geeked Week, el autocorrector te lo corrige. Como Geek Week. No, no, Geek Week, como semana geekiada. Sí, es su primer evento online y es la primera vez que se hace y tuvimos cinco días contando hoy llenos de anuncios. Muchos anuncios. O sea, nosotros como que seleccionamos con Pincita, Lolo. No, que si no vamos a estar hasta mañana. Sí, porque si no vamos a estar mil horas hablando de todo lo que se nos viene con Netflix de la parte como Geek. Porque obviamente, Cultura es Geek, somos Geek. Bueno, partamos con lo que fue el día lunes, que fue el día como más piolita en mi opinión. La noticia que resonó en las redes sociales ese día fue la confirmación de la segunda temporada de Sombra y Hueso. Sí. Una serie que se estrenó, si no me equivoco, se no mucho. Sí, este año se estrenó la primera temporada de Sombra y Hueso que está basada en una saga juvenil de, ¿cómo se llama esto? De este mundo, de esta serie de fantasía. Por así decirlo, es una serie que se está esperando hace mucho, especialmente de los fans del libro. En verdad es como una saga de libros que hace rato se esperaba que se adaptara y qué mejor que con una serie. Como hemos visto en el caso de Netflix, ya han adaptado sagas de libros anteriormente, lo han hecho muy bien. Bueno, especialmente con esta. Ahí tenemos el anuncio. Sí. Especialmente con Sombra y Hueso, les fue muy bien. Los fans la amaron. El caso es muy bueno, la historia es muy buena. Yo no la he visto porque en verdad no me interesó tanto. Ya no soy la chica de los libros como eran los 16 años. Yo vi los primeros dos capítulos, pero no era lo mío, pero sí destacar que algo que amaron los fans era que era fiel al libro. Sí. Ya hemos hablado de la importancia varias veces en el programa, de lo importante que es que las cosas sean fieles. Porque los productores parecen que piensan que, ay no, que tiene que ser algo muy distinto. Pero no, la gente quiere lo mismo. Quiere algo bien. Quiere lo mismo. Y como que ya lo, ya lo, como que atinearon con eso, con Cazadores de Sombras, que tuvo una película que les fue muy mal y Netflix tuvo los derechos y ahora tiene una serie y la serie, los fans la aman por lo mismo porque es fiel al libro. Los fans no quieren que reinventen la rueda. No, quieren ver la rueda, pero la quieren ver. No quieren leer sobre la rueda, quieren verla. Quieren ver la aventura en acción, no quieren imaginarla más, digamos, en ciertas palabras. Quieren ver lo que realmente el escritor o la escritora quiso decir. Que, bueno, si bien no es necesario que el escritor o la escritora estén dentro de la producción, personalmente creo que es algo muy bueno y muy importante porque por lo menos da valor. A menos la gente en general le tiene como fe cuando se dice que está el escritor ahí en la producción. A veces los escritores son los que más la cargan, pero bueno. También. Hay caso, hay caso. Por eso digo, a veces es muy bueno. A veces es muy bueno. En este caso... The Promise Neverland, Kof Kof. Kof Kof. In the Heights. Ay, tú estás enojadísimo con eso. Sigo enojada, pero eso es otro tema. Pero si en general la gente le tiene un poco más de fe. Cuando está supervisando el escritor. Y además, aparte del regreso de Sombra y Hueso, tenemos un comillo regreso. Porque en los otros anuncios de ese día fueron películas que en los personales se veían como muy equis, pero hay una que nos trae el regreso de un actor. Que es Jason Momoa. Jason Momoa, viejo sabroso. Ese tipo es realmente un... O sea, es como que me acuerdo a Maui. Sí, es que es... Es que, ¿cómo se llama el pueblo? O sea... No sé... No me acuerdo de dónde... No es hawaiano, pero otra cosa. No, no es hawaiano, pero es del Mestopotamia. No, no, no. Nada que ver, nada que ver. De la Polinesia, ¿cómo de ahí? Polinesia, eso de la Polinesia. Esa onda de... No se me quita la imagen de verlo y ver a Aguaman, pero un Aguaman humano. Según lo que encontré, nació un Hawái. Ah, entonces sí es hawaiano. Con razón. Sí, sí, sí. Créditos a Wikipedia. Gracias Wikipedia por tomarnos a última hora. No, pero... Todos lo conocen por Aguaman. Sí, todos lo conocemos por Aguaman, por el papelazo que se mandó en Aguaman, por así decirlo. De las películas con Tako, lo digo, las manos que hubieran sido buenas del DCU. Sí. Pero, ¿cómo se llama esto? ¿Tiene como este regreso, aparte de Aguaman, con esta película que también es de acción, por así decirlo? Sí, Sweet Girl, que se llama la película, nos muestra a Jason Momoa como un papá que lo ha perdido todo, solo le queda a su hija, y su esposa murió asesinada, y él quiere venganza. Es una película llena de acción y la típica trama de la venganza. La venganza lo John Wick, solo que esta vez no es un pejuito. Sabido que mueve harto la gente. Ese tipo de género mueve caleta, mueve mucho. Mucho ahora, Nobody con... Oh, Nobody es muy buena, sí. ¿No la he visto todavía? Sí, la vi. Bueno, sí, sí, escuché buenísimas. Es que es como John Wick, pero es más... Es como la parodia de John Wick, pero no es... Es que John Wick con Sol Goodman. Sí, es como John Wick con Sol Goodman, pero es como la parodia de John Wick y eso lo hace más entretenido aún. Es más chistosa, no es tan seria, como que se burla de sí misma. Pero sí, ese género tiene como... O sea, no sé si es un género, pero es como esa onda de esa... O sea, venganza del protagonista. Es un sentimiento que es muy igual a la gente de la vida real. Bueno, ahí tenemos el trailer. El trailer de esta película que se nos viene con Jisumomo. Mencionar que siento que... Aprovechando que mencionamos a Aquaman, quería decir que siento que DC no sabe aprovechar sus pocos éxitos. Ya vimos que la cagaron con la secuela de Wonder Woman y siento que a Aquaman 2 le va a pesar mucho en las vistas tener a Amber Heard. Sí, 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 ahí les fue muy mal en esa decisión. Fueron estúpidos, solo hay que decir eso, como que... Esperamos que con la siguiente de Shazam no la embarren porque esa es de los otros pocos exitos. Hoy sí, ojalá, Shazam. Va a tener una película y una película de un villano de Shazam, Black Adam. Sí, con La Roca. Ya, volviendo con la Geek Week, ahora nos vamos al día 2, que igual tuvo... Es de mis días favoritos. Sí, es que tuvo como... ¿Cómo se llama esto? Coyitas interesantes. Empezando con la... Bueno, se había confirmado que iba a tener segunda temporada. Y tercera también. Y tercera también, pero ahora como que se nos... Tuvo una... Como un... Las primeras imágenes. Las primeras imágenes de la segunda temporada de... Lo Can Ki. La fan... Una de las fan número uno acá. Sí, Lo Can Ki hace rato que se nos había anunciado, pero claro, no se nos había mostrado más. No había mucho, por así decirlo, de esta como... De esta nueva temporada que se nos viene, que sabemos que está basada en un cómic. Sí, en un cómic de I-D-W. ¿I-D-W? ¿D-W? Sí, bueno. Gira en torno a la familia Renderlock, que se muevan a una de las casas que heredaban después de la muerte del padre de la familia. Y se encuentra que esta casa está allí y esconde muchos secretos, porque el papá escondía muchos secretos sobre estas llaves mágicas que estaban ocultas en esta casa. Yo fanática total de las llaves mágicas, gracias a Feita y por eso llegué a Lo Can Ki. Pero claro, se renovó para dos temporadas. Eso igual se ve seguido ahora, como que el hecho de que se mueven tanto en hacer las temporadas, que no esperan al éxito como antes necesariamente, sino que le den luz verde a varias de golpe. Sí, porque de repente en la temporada uno, las primeras impresiones de repente no venden y de repente las productoras dicen, chau, ya, murió esto, pero después puede tener un poquito de fruto si se le da más como acelerador, se le pisa más en acelerador con la serie. Algo que quiero destacar es el medio como cliffhanger que deja la temporada uno. Encuentro que está tan bien hecho la villana de la serie que es Dodge, que es un demonio, que bueno, al igual que Lo Can Ki puede adoptar de cualquier forma, a caso no adopta la forma de una mujer. Y siento que, ya lo he dicho antes, para mí los mejores villanos son los que te hacen odiarlos, pero con toda tu alma. Y nunca había odiado tanto a un villano, es que tan poca moral, tan mala. That's the idea. Esa es precisamente la idea, que eso te hace como a la vez amar al mismo tiempo por lo bien hecha que está, al menos en mi opinión. Me dejó totalmente con ganas de ver qué pasa, cómo van a vengarse y evitar que vengan los demonios al mundo. Ese es el objetivo de Dodge, que traer a sus aliados para la Tierra. Siguiendo con los anuncios del segundo día, tenemos como el anuncio como de una película basada en uno de los cómics más importantes, por así decirlo. Va de anime, manga. ¿Por qué dices cómic? Manga y anime más importante. De los 90. De los 90. Del 98, si no me equivoco. Sí, es como de esas épocas cuando el manga y el anime como que tuvo esta época de este shonen medio futurista, medio hardcore, bien violento, por así decirlo. Sí, en lo personal, si no me equivoco, acá no llegó. Sí, o sea, llegó, pero no llegó en etcétera. Ah, ya. Yo no me acuerdo de los topados ahí. Yo creo que, no sé, pero creo que alguna vez vi algún capítulo o algo así de, bueno, estamos hablando de Cabo y Bebop. Cabo y Bebop. Que es como el western futurista, no sé si es el cyberpunk, pero bien futurista y bien western. Es un universo en donde los humanos se expandieron a todo el sistema solar, habitan todo lo habitable del sistema solar y tenemos a la tripulación que va a la nave Bebop, por eso el nombre. Bebop. Que, de hecho, es un cazarrecompensa que se dedica, si no me equivoco, a buscar criminales. Él a la vez es un ex criminal, si no me equivoco. Y, claro, va a tener algo que la gente no sabe de qué espera porque es una película live action y ya sabemos la reputación que tienen las live action de anime. Sí. Las de anime y las de Netflix. Sí. En especial las de Netflix. En especial las de Netflix. Bueno, cuenta con la música de Yoko Kano, que es la persona que hacía la música en el anime también, así que eso ya puede dar un poquito de, no sé, confianza o por lo menos gusto, porque sé que esa compositoria es buenísima. Entonces, bueno, espero que por lo menos mantengan la línea y no la embarran como, no sé, Death Note. No quiero mencionar otras más. Ah, es que hay montones, no solo de Netflix, las de Dragon Ball. Bueno, Dragon Ball, pero es que, claro, estamos hablando de Netflix. En Netflix tenemos lo de bastante y raro y por qué, qué están haciendo. Por favor, paren que fue Death Note. Yoko Kano, que van a ser fieles y ya no hicieron nada. A menos que rehagan la historia y nos muestren al Light Yagami en Japón, en Tokio. Pero bueno, se nos mostró a lo que era el casco, lo de la vestimenta y se nos confirmó que va a estar la música de Yoko, que es la música original de Go Bob Beepop. Así que al menos los fans ahí van a tener un soundtrack bacán. Por lo menos. O sea, hay que ver, hay que ver. No hay que juzgar todavía a lo que se nos viene. Sabemos la mala reputación que tiene Netflix con estos live action de anime, pero quién sabe. ¿Quién sabe si es que aprendieron de su devastante error para traernos una buena fusión? Y siguiendo con los anuncios, se nos viene Sandman. Por favor, explícanos qué es Sandman. Sandman es un cómic propiedad de DC Comics. De hecho, para los que no saben, Lucifer, lo he dicho antes, es una serie que está basada en un cómic de DC. Muy poca gente sabe eso, porque no te lo muestran si yo no me equivoco en la serie. Salvo que sale en el crossover de Lucifer. Sale en el crossover de como... Tierras infinitas. Eso, las tierras infinitas. Pero Lucifer es un cómic que nació como spin-off de Sandman. Sandman escrito por Neil Gaiman, para los que ya conocen a ese tipo, que parece que escribe muchas, muchas, muchas cosas. Sí, la serie se trata de Morfeo, que es este señor de los sueños. Algunos lo conocen como Sandman, de hecho, no sé si vieron la de los guardianes. De los guardianes, el origen de los guardianes. Sí, es el origen de los guardianes, que se nos muestra este personaje del folclore universal que... Sandman, que es quien te lleva a dormir, por así decirlo. Sí, por eso supongo que uno padece con la gaña en la mañana, la arena mágica que te tira Sandman. Me acuerdo que hay en especial de los Looney Tunes, de bebé, que explicaban eso. Tengo muchos recuerdos de eso. No, yo, mi mamá siempre dice como, ya, mueve a los brazos de Morfeo, cuando se refiere que va a ir a dormir. Así que es como, Morfeo tiene que ver con el tutos. Es una serie bastante como loca, porque abarca como muchos géneros. Muchos dicen que es, claro, es del género fantástico, pero también tiene lo que es terror, historia, drama. Por lo que sé que Sandman interviene en hartos hechos históricos, digamos, de la realidad. No hechos históricos falsos, pero interviene como con su capacidad de quitar o dar sueño en las personas. No la he leído aún, aviso al tiro, pero por lo que sé, es bien, bien largo. Tiene hartos volúmenes el cómic. Sí, en lo personal no tengo fe, porque estas cómicas son más que nada como publicados, según yo, por DC. No sé si producidos o que no están necesariamente vinculados a la línea de los héroes. Me gustan bastante. Ya la semana pasada salió Swift Toon, me encantó. No tienen a que ver con lo que es los superhéroes de DC. Sí, es publicada, recordemos que igual son editoriales también. Sí, DC es una editorial, más que sea como una línea de... O sea, tiene sus cómics, que es la Liga de la Justicia, claro, pero también funciona como editorial. Y Marvel creo que también, porque tiene el cómic de Alien, Love de Star Wars. Sí. Sí, Marvel tiene la propiedad de Star Wars. También funciona como editorial. Sí, sí, sí. Bueno, es que hay tantas editoriales de cómic que ya ni me acuerdo quién tenía a Sonic. No me acuerdo si era DC o Marvel. Otro anuncio, bueno, algo que ya se nos había anunciado, incluso ya nos habían mostrado al nuevo cast de esta nueva temporada. Es la tercera temporada de Umbrella Academy. Sí, acá tenemos dos fans hardcore de Umbrella Academy. Además que ella era fan de My Chemical Romance. Fan de My Chemical Romance, después fue fan de Gerard Way. Y obviamente por ser fan de Gerard Way, fan obviamente de Umbrella Academy. Sí, este es un cómic de Gerard Way que por lo que tengo entendido ha pasado por hartos hiatus. Sí, es que este cómic se empezó a publicar más o menos en el 2008, igual hace caleta, mientras Gerard Way era parte de My Chemical Romance. Porque en verdad una de sus pasiones fue el cómic, siempre fue el cómic y por eso una de las razones por qué My Chemical Romance degresivamente se separó fue porque Gerard Way quiso dedicarse 100% a su hija y a sus cómics. Y gracias a eso tenemos la maravilla que es de Umbrella Academy. Sí, que es una serie, es una academia de superhéroes, pero que me encanta. O sea, es que más que hablar de la academia, nos habla de los personajes, de esta como familia disfuncional. Explora mucho cada uno de los personajes. Destacar ahí a Vania total. Aguante Vania, Elliot Page, creo que una de las cosas que más destaca esta nueva temporada y es como lo que más se preguntan los fans, también los fans de este actor. ¿Cómo va a ser el personaje de Vania? Porque como sabemos, Elliot Page hace un par de meses salió del closet, entre comillas, este closet. ¿Cómo se llama antes? Su deadname era Ellen. ¿Deadname? Es el concepto. Es el concepto, deadname. Su deadname era Ellen, ahora es Elliot. Elliot Page confirmó su transición hace poco, incluso publicó una foto ya con su mastectomía ya curada, ya todo feliz. Y aquí somos fans de Elliot Page, somos fans de él. ¿Y cómo se llama esto? Obviamente mucha gente como que cuestionaba el hecho de que un hombre trans interpretara a una mujer cis. Pero él ha explicado varias veces en varias entrevistas que a él no le molesta, incluso le gusta mucho el personaje de Vania. Además que Vania es un personaje bisexual que tiene como esta exploración tanto de su sexualidad y también la segunda temporada nos mostraba este lado como de esta sexualidad, más encima en una época súper restringida. Sí, viajaron en el tiempo en la segunda temporada. Sí, recordemos que la segunda temporada está basada en los años 50, 60, siempre se me olvidó. Más o menos de esas décadas. Sí, más o menos de esas décadas. Antes, no, mentira, antes de la muerte de Martin Luther King. No, mentira, ¿no? No, de Kennedy. Antes del 63. Antes del, como que la muerte de Kennedy es un asociación infantil. Importante en la temporada. Quería destacar el hecho de que en ver la Academy no haya gritado a los cuatro vientos como hacen muchas series sedientas de vistas de que tenían personajes LGBT, creo que se lo guardaron pa' callado. Sí, solo son. Solo son y no era un tema de conversación, un tema de... Esa es, digamos, esa es como la ficha técnica del personaje, cómo se creó y cómo funciona el personaje. Aparte que los personajes no son solo su orientación sexual o su identidad de género, son personajes 3D, son personas completas, tienen muchas como... De hecho, muchas veces el que digan como, o sea, la orientación sexual es importante para una persona vivía en la vida real, por supuesto, pero en un personaje de repente como que sea o no sea gay o sea o no sea hetero, como que de repente no afecta la historia del personaje, entonces como que la gente alega de más, siento yo. Sí, aparte que destacar la evolución de este tipo de personaje, recordémoslo, creo que lo habíamos dicho en un programa que antes, por ejemplo, el personaje y era como el amigo de la protagonista. De la protagonista de la rom-comedy. Sí, eso es lo que hablamos. Aparte encuentro que la gente cuando más empatiza con estos personajes, la gente que es ajena en estos temas, es cuando les gusta. ¿A quién no les gusta Klaus? Klaus, Klaus. Además, uy, su historia con Dave es tan bonita. Sí, totalmente. Media sufrida, pero bonita. Es sufrida, uno llora, pero es como... Y algo que estoy esperando mucho, saber cómo lo hacen, porque ya se nos dio el cast y ya vimos como las sombras de estos personajes en el último episodio, que es la Sparrow Academy. Y quiero saber cómo lo van a hacer, porque el cómic tiene cinco arcos, los primeros dos que vimos en la temporada 1 y 2. El quinto que se anunció cuando salió la temporada pasada, que es el que está como en desarrollo. Y tenemos el 3 y el 4, y este es el cuarto, o sea, se saltaron de llano el arco del Hotel Oblivion. Y quiero saber si es que, no sé, lo va a omitir, lo va a mezclar con esta, o lo va a ver en desorden. Ahí como que me da mucha curiosidad eso, cómo él va a adaptar su propio cómic. Sí, porque recordemos que Gerard Way es uno de los productores y guionistas de Tombrero Academy. Ahí volvemos a mi punto, puede ser que de repente salga bien o salga mal. Sí, en este caso está muy bien porque... No, no, pero puede ser que, como dice el Arturo, puede que lo pongan después, o puede que lo junten con la parte 4. Claro, podrían omitirlo. O podrían decirnos, ahí queremos este arco, chao. Sí, igual hasta el momento lo que nos ha mostrado Tombrero Academy es que ha sido fiel a lo que es la esencia de la serie. Y también a la esencia del mismo Gerard Way. Como que, literal, las primeras dos temporadas, especialmente la primera temporada, la sonoridad es algo muy importante. Recordemos que él fue el vocalista de una de las bandas de punk, pop, rock, emo más grandes del mundo. Obviamente tiene que ver este lado sonoro y es algo que se hace muy bien en Tombrero Academy. Y más encima, tiene la esencia de Gerard Way. Como que se nota que la hizo él, se siente. Y eso yo lo encuentro bacán, como alguien que lo conoció en su... Ni siquiera en mi adolescencia, en mi años prepúber. Sí, me encanta. Y por último, Aluncio destacado el día martes, fue las nuevas imágenes de La Casa de Papel, la temporada final. Ahora sí que se termina. Ahora sí que se termina. Ahora sí que el final, ahora sí que sí. Que a pesar de que la primera y segunda temporada de la primera historia, primer atraco, es buenísima. O sea, mucha gente la compara con series buenísimas como Breaking Bad. Yo no. España es una buena serie. España tiene una buena producción. He escuchado eso, pero no es la única que he visto de España, así que no tengo de dónde opinar. En mi casa son fanáticos de la serie española, así que puedo decirlo de primera mano. Es que los españoles tienen una cosa, no sé cómo decirla. No solo en sus series, en sus películas también tienen como esta... Esta como... Spicy, no sé, como que tienen algo que mostrar. Con La Casa de Papel ya, fue una serie que fue innovadora. O sea, habíamos sabido de cosas de atraco, etcétera. Pero la manera en que hicieron La Casa de Papel es muy interesante. Hemos tenido series también como... Bueno, Merli, bueno, es más... ¿Cómo se llama? Catalana. Sí. Pero igual, bueno... No voy a entrar en el drama que hay entre España y Cataluña, pero... Ah, voy. Alto drama. Pero eso, como que también hay otra serie de Netflix que también tuvo alto impacto. Élite, que tal. Probablemente a algunos no les guste, pero igual en las primeras tres temporadas hasta el momento, porque la próxima semana va a salir la cuarta temporada, que yo no la voy a ver. Pero también fue una serie muy interesante, que como que renovó el tema de las series para adolescentes. España tiene esa chispa, estas series como variadas. También salió Sky Rojo, que bueno, esa serie es un poquito más internacional, pero también está hecha con la mayoría de actores españoles, y está ambientada en España también. Los españoles tienen como estas gracias. Tienen buena mano para las series. Por lo que he escuchado, porque conozco mucha gente que ha visto la serie, yo no la he visto, pero ¿qué me han contado la gente que ha visto esta serie? Que les gusta el hecho de que, claro, están haciendo algo que uno considera malo, que es robar. Sí. Pero al final te hacen empatizar o, claro, cuestionar. Es como, ah, la sociedad es la que está mal, en verdad ellos están bien, y te hacen ver como villano a la policía que intenta detenerlo. De hecho, eso pasa mucho en el primer atraco, y en el segundo atraco que yo lo encontré un poco innecesario, pero no es malo, personalmente no es fome. Y ahora ya va a terminar, porque además nos dejaron con un cliffhanger. En dos partes, 3 de septiembre y 3 de diciembre. No pensé que era una entera, vale, perfecto, esa es la información. Nos deja, no con un cliffhanger, pero con un mal sabor de boca la última temporada, el último capítulo. Y eso, por eso por lo menos con el día 2, que estuvo bien igual movido, fue uno de los más pesados. Pasando el día miércoles, cada día 3, día miércoles, tenemos, quería destacar para los fans del terror, de los profesionales del consumo terror, pero me pareció interesante la propuesta, porque se nos viene Fear Street, una trilogía de películas que va a ser una semana tras otra. Y está basada en una serie bien larga de libros de terror. Y, bueno, se nos muestran tres historias distintas, en tres épocas muy distintas, pero que al parecer, por lo que entendí de la sinopsis, parecieran tener algo en común. Sí, tienen como su, o sea, obviamente va a tener elementos en común. A mí me atingó mucho, porque es una iniciativa que no es la primera vez que se hace esta como serie de películas. Hay otra que no me acuerdo el nombre ahora, porque lo busqué y no lo pillé, porque es muy como independiente. que se hizo lo mismo, pero con un año entero, son 12 películas, pero con efemérides. Tenemos una película del 4 de julio, porque es gringos. Tenemos otra película de Thanksgiving, una de Navidad, una de verano. Y es una buena propuesta esta como saga, sin ser una saga en sí. Además que una vez, una película de terror a la semana, qué rico. Al menos para la gente que nos gusta el terror. Ojalá que sea buen terror. Eso te iba a decir, que si caemos en los screamers, si caemos en la... Si caemos en el conjuro, no, gracias. Ese terror más psicológico, que te cala hasta los huesos. O el terror de Slasher a los Jason, a los Freddy Krueger. A los Chucky, que es como bien... Es choro esa persecución de un tipo que está sobre ti, porque además de que es un asesino loco e invencible. O sea, como Jason, que lo golpees y lo mates. Ahí está. Siguiendo con... También es con esta como temática, ahora que lo pienso, como de terror. Sí, está como esto medio sobrenatural, medio terrorífico, medio raro. Bueno, tenemos, por ejemplo, ya se sabe que va a pasar la última temporada de Lucifer. Se nos mostraron los bloopers, a la gente igual le gusta ver bloopers. Y se hizo una lectura, creo que, de una parte del script. Sí, de una parte del script del primer episodio de la última temporada, si no me equivoco. Y además, obviamente, el tema de los bloopers, porque todo el mundo ama al actor Casas de Lucifer. Es que, papuyo. Confirmo. Volviendo a los anuncios de esta semana, también una de las series más importantes que ha tenido Netflix, al fin confirmó... Creo que es de las más vistas, de productoras de Netflix. Sí, de las más vistas de Netflix. Una también como de la época cuando recién estaba empezando a hacer esto de producciones originales. Nos confirmó nueva gente en su cast, por así decirlo. De Stranger Things 4. Stranger, pero déjame terminar yo. Déjame crear la atención. Pero los mismos hermanos Duffer, los hermanos, que es chulo eso de que creen entre ellos la serie. Nos mencionaron un nuevo personaje llamado Vicky, que va a parecer muy, muy importante para esta temporada. ¿Y qué es lo importante de Vicky? ¿Qué es lo que a la gente le llamó la atención? ¿Qué está interpretada por la protagonista de otra de las series más importantes de Netflix? ¿Qué es? El nombre de la actriz se me olvidó. Por favor, Carmen. Pero es la actriz principal de Anne Whedanee. Anne Whedanee. Aquí tenemos a alguien que la vio. Sí, hola. Qué buena serie que, bueno, no es que nada que ver con Stranger Things. Es como casi la versión moderna de la actriz. Amy Beckman en Ulti. Pero no me grites. Perdón. Información desde el último momento. Amy Beckman en Ulti. Uy. Ya. Ya, bebé. Harto susto. En temática de terror. Sí. En el crimen. Tipano ahí. Sí, bueno, lo que estaba comentando la Vale. Esta serie que tiene de por sí el retro como en su línea principal. Lo que la hace muy chora. Comía el terror viejo con el... Ah, yo estaba hablando de Anne Whedanee. Ah, yo pensé que empezábamos a hablar de... No, ya quería explicar de dónde salió Anne Whedanee. Ya es una serie que ahora en la pandemia se hizo muy popular. Desgraciadamente la cancelaron después de su tercera temporada y dejó cabos sueltos. Es como la versión moderna de la casita en la pradera. Como que tiene la familia Ingles. La casita en la pradera. Pero más... Obviamente toca temas como feminismo y cosas así. Pero en esa época. Y todas amon a la protagonista. Ella tiene una gran carisma. Y qué rico volver a verla. Especialmente en Stranger Things. Ahora que lo pienso, tiene la misma edad que todos los actores de Stranger Things. Porque la serie salió más o menos como al mismo tiempo. Mencionaron cuatro actores. Pero claro, la prensa se enfocó en ella. Que es la que el público ama. La ama. O pacó a los otros. A los otros pobrecitos. Pero sí. Igual mencioné, ya que dijiste lo que se canceló. Que bueno, Netflix, para su pesar, se ha hecho esta fama. He escuchado a mucha gente así como... No vean series de Netflix porque Netflix las cancela. Las va a cancelar. Sí, porque... Hace poco cancelaron uno incluso. El legado de Júpiter la cancelaron después de la primera temporada. Sí, el legado de Júpiter se canceló. Tal. Tiene una historia de cancelaciones no menor. Y para cerrar con el tema del terror, tenemos... Nos vieron los primeros cinco minutos de una serie que se estrenó hoy día, si no me equivoco, animada. Que es 13. 13 con S, no con C. Con S. Wow. Que es una serie basada en un cómic filipino. Y que bueno, una de las principales gracias es que nos muestra también lo que es el folclore filipino. Un folclore que se abarque. Que se haya explorado mucho, en verdad. O sea, es algo como dentro de la cultura asiática como y ya conocemos japonés, coreano, chino. Pero esta es la primera vez creo que toman el folclore filipino porque tiene muchas criaturas, tiene mucha trama. Y bueno, estos primeros cinco minutos los vimos en conjunto en reunión y fue ¡guau! Me acordaron, mostraron monstruos tipo Van Helsing, misterio tipo... Pucha, no sé, Scooby-Doo, no quiero caer en eso, pero es como eso. Es que me trae eso, como ver, aparece la mina detective y tiene que resolver tal misterio que es un misterio sobre todo además de terror. Entonces como que me trajo ese recuerdo. Espero mejor que Scooby-Doo tiene misterios como muy obvios, en verdad. Como que sabe al toque quién es el culpable. Me recuerda más lo que es X-Files, por ejemplo. Yo soy fanática total del crimen, amo lo que es el crimen y por alguna razón, si bien no consumo terror, me gusta cuando mezclan el crimen con lo sobrenatural. Es bacán, funciona bien. Y en ese caso te van a encantar. Sí, de X-Files es 10 de 10. Tiene una estética como oscura, gótica, que con la bala nos recordó un poco a DC y sus series animadas. Sí, como que la estética, porque primero pensamos que era como un anime, pero tiene como estas como... Como que te dije, incluso la comparé con cuál película la comparé de DC. No me acuerdo. Con las series de Batman animadas. Puede ser, sí. No, más que las series animadas, las películas de DC, porque recordamos que las películas de DC son mucho animadas, son mucho más oscuras y como que tocan los cómics más brígidos que hay de DC. Pero tiene el trazo más americano, por decirlo así. Sí. Más que muy anime japonés. Siguiendo con el tema de animación, tuvimos un día temático de animación ayer jueves. Ayer jueves, empezando con el tráiler, al fin el tráiler de esta nueva serie de He-Man que personalmente me gustó mucho. Sí. Me acuerdo cuando de chica yo vi He-Man, el He-Man del... Para los que no saben, He-Man es una serie que nació para popularizar los juguetes. De He-Man, literalmente una serie que nació... Y nació al revés, porque generalmente nacían la serie y el juguete. Con esto fue como... Y no, y Mattel ha anunciado que quiere hacer películas o series de varias de sus producciones. Tuvo un anuncio de una película de uno, que todos sabemos por qué de uno. Barbie, bueno, Barbie siempre ha tenido películas de Hot Wheels, entre otras. Y de acá tenemos el regreso de He-Man, que no es un rebuto de una secuela, si no me equivoco. Sí, si no me equivoco, eso mismo. Va a ser una secuela de lo que fue He-Man, el de los ochenta. Incluso como que tiene... O sea, mantuvo como esta caracterización de los personajes. Obviamente está con esta... Está mucho mejor animación, obviamente. Y He-Man está mamado, no hay que decirlo. Está más mamado que antes. Está más mamado. Sí, pero mantuviera la voz de Esqueleton. O sea, esa voz chistosa, que no da tanto miedo. La serie regresa a treinta y cinco años después de que se terminó el original, no menor el tiempo. Pero se ve muy buena. Promete, promete mucho. Yo la voy a ver, yo la voy a ver. Me tincamos demasiado. Siguiendo con los anuncios, esta película ya se había anunciado hace un tiempo, pero se mostraron imágenes de esta película, ¿no? Sí, se mostraron ahora un clip de como de dos minutos. Sí, un clip de lo que se viene, que es la película de The Loud House, que es una de las series más importantes de Nickelodeon. Y recordemos que Netflix todavía tiene parte de Nickelodeon en su catálogo. Sí, pese a que ahora tenemos Paramount+. Pese a que tenemos Paramount+, The Loud House va a salir por Netflix la película de The Loud House. The Loud House, que creo que todavía no se sabe de qué va a ser la trama, pero la trama de la serie es este chico que tiene cinco hermanas mayores y cinco hermanas menores. Que, bueno, Nickelodeon ha sido el segundo canal de animación infantil que nos ha traído como esta inclusión LGBT de una manera muy buena. Primero sabemos que es Cartoon Network, Steven Universe y Clarence y todas estas series. Escondelado House se nota porque, uno, una de las hermanas de Lincoln, que es el protagonista, es Bea y tiene su pareja, que se llama Sam. Luna, Luna es la personaje de Bea. Y el mejor amigo de, ¿cómo se llama esto?, de Lincoln es, ¿cómo se llama esto?, viene de una familia homoparental. Es decir, tiene dos papás. Entonces, cosa que es poco común en la serie y gracias a esta serie ya, bueno, una noticia que también anunciamos en nuestra página. Sí. Recuerden en seguirnos, arroba.culturestream.com. Tenemos noticias ahí todos los días. Todos los días. Es que Nickelodeon, como que, gracias a uno de los productores de Nickelodeon, que es un hombre trans, hizo esta iniciativa de como contratar, por así decirlo. Contratar a adolescentes trans para que tengan una inserción, los que estén interesados temprana, porque se sabe que, historialmente, la gente trans no ha tenido mucho espacio en lo que es la actuación. Se les ha dejado afuera. Entonces, acá hay de chicos que se inserten y se hagan de a poco su fama, su carrera. Ya nos presentaron a nuestro primer actor, que va a salir junto a su gemela. Lo encontré muy lindo. Y además anunciaron una iniciativa ya para adultos de que están buscando guionistas trans para tener como una base de datos, por así decirlo, de guiones para basarse. Por así decirlo. Y, o sea, un aplauso para Nickelodeon en ese ámbito. Al lado de Disney. Quería mencionar lo que me pareció curioso. Porque este productor anunció hace como ocho años que llevaba dos décadas desde que hizo su transición. Y nadie se había dado cuenta. Eso. Y la gente lo trataba como cualquier otro. Para que vean que no hay diferencia. Es como lo que pasó con... La gente se trinquiría cuando se entera nomás. Pero antes como que no hay una diferencia. No se da cuenta. Es como Nicky Tutorial. Si ella también, toda la vida la trataron como... Porque ella es una mujer y nadie se había dado cuenta que era trans. Hasta que ella dijo, oh, y saben que en verdad, bueno, no me considero como una persona trans, por así decirlo. Porque yo soy mujer. Pero sí, soy trans. Ya transicioné hace como diez años atrás. Y toda la gente que como... Bueno, siguiendo con la animación, tenemos... Estas son adquisiciones de distribución de Netflix. No son de real original. De hecho, estas tres ya las hablamos anteriormente en la radio. Que bueno, porque son de temporadas actuales de anime. Que es el reboot de Chaman King. Que va a tener 52 episodios. Y va a arcar todo el manga. De manera... Porque recordemos que el primero no lo adoptó entero. Porque se topó ahí con el manga. Le dio un final original. En en cero la nueva producción de Hiromashima. Que a los que le gusta dicen que es la mejor producción de Hiromashima. Y Gundam, que ya me he hablado que es popular. A todo dar en Japón. Y que es como el meca de Japón. Y que probablemente que si ya está teniendo... Va a tener más flujo en Disney. En Netflix. Puede que se haga más popular acá en Occidente. Que va a ser muy loco entonces. Y quería dar una mención honorífica. Porque bueno, anunciaron varios animes originales. Pero solo mostraron los pósteres. Pero una está basada en una película. Que Will Smith la protagoniza, si no me equivoco. Que es Bright. Dale, dale, dale. Se va a llamar Bright de Samurai Soul. Porque es un spin-off. Pero en otra época. En la época feudal de Japón. Tú tuviste la película. Sí, es una película un poquito... O sea, es una película dominguera. Como que esas películas que en verdad no necesitan mucha atención. Es como de acción. Y tú decís como... Ah, está entretenida. Que es como la típica película de policías de los 80. Pero con orcos. Y criaturas mexicas. Ese es el resumen de toda la película. Podría que arde para en un anime. Sí, como que eso decía... Bueno, yo dije en la reunión que como anime. Creo que hubiera funcionado mejor que como película. Y por si hay algún fan de Zack Snyder viéndonos. Anunciar un anime a manos de él. Que es Twilight Gold. Que va a propósito de Loki. Va a explorar la mitología nórdica. Va a explorar la mitología nórdica. Va a tener en sus líneas a John Noble. Que es un actorazo que ya bien mayor. Que lo pueden conocer por Fringe. Por The Blacklist. El papá de... El papá de Carl Urban en The Voice. Que no me acuerdo cómo se llama. Ah, The Bachelor. El papá de Bachelor en The Voice. Ah, ya, ok, ok. Es un actorazo que yo creo que lo conocen todos. También tiene a Peter Stormer. Stormer. Que lo pueden conocer por Fargo. Y por muchas películas de los hermanos Coen. Y... Bueno. Algo de Zack Snyder. Entonces creo que igual es mencionable. Después del regreso con... Con la Liga de la Justicia. El Snyder Cut. Y ahora también con... Con Arbios de Death. Sí, el Ejército de los Muertos. Que dicen que es una película... O sea, yo no soy tan fan del género de zombies. Pero han dicho que es una muy buena película de zombies. Así que... Bueno. Y un poquito como de historia. La primera película de Zack Snyder es una película de zombies. Así que... Don't know the... Exacto. Y ahora... Creo que esto fue como el que quedamos... Bueno. Este es de hoy día. O sea, fresquito. De ahora. Sí. Es un par de horas. Los anuncios se dieron entre las 12 y la 1. Así que más fresquito imposible. Más fresquito imposible. Recién se acabó de la pesca. Tenemos un segundo día temático. Que es un día temático de videojuegos. ¿Videojuegos en Netflix? Espera. ¿Cómo? ¿Qué? No entiendo esto. Bueno. Ya se nos anunció. La noticia que más me encantó a mí. Fue que van a hacer más series de Castlevania. Van a hacer un spin-off. Sí. De Castlevania. O sea, que... Por ejemplo, el anime de Castlevania adaptaba Drácula... O sea, el... Castlevania 3. Y Castlevania es una saga con muchísimas entregas. Demasiado. Pueden adaptar otra. O sea, ya habían dicho que tenían planeado hacer más series de Castlevania. Recordemos que está el aniversario importante este año. O sea, con una edición de colección. Y además, claro, nos sorprendió con el final de este primer anime de Castlevania. Por otro lado, tenemos un vistazo de como dos minutos de Arkane, la serie de LOL. Sí. Que se va a centrar en Jinx y en B. ¿Tú nos puedes hablar por contar de esos personajes? O sea, son personajes como que... Sabemos que LOL tiene muchas razas. Tiene muchos LOL. Incluso hasta creo que DC Comics tiene cómics de LOL. Y personalmente me gustó harto. Además que Jinx sea uno de los personajes más populares de LOL. O sea, todos aman a la loca que tiene que tirar cañones. Así que la animación se ve muy buena. Y es rico como ver el de League of Legends fuera de este juego ultra tóxico. Que en verdad... Admito que es uno de los juegos más tóxicos que he jugado. Una de las comidas más tóxicas que he jugado. Eso te va a decir como un juego tan tóxico va a parar en una serie que puede ser muy populares. Sí, como que me gusta el hecho de que estás saliendo de lo que son los juegos. Porque la historia de todos los personajes de LOL es muy interesante. Pero obviamente en el juego solo tenés que armarte y destruir torres. No ves tanto ese backstory. Así que es una muy buena iniciativa ver los backstory. Especialmente personajes populares de LOL. Lamentablemente creo que no hay fandom que no sea tóxico. Se pelean por cuáles menos tóxicos pero ninguno se salva de la toxicidad. Yo creo que hasta el momento el más tóxico es el de LOL. Pero es que eso es comunidad de fandom. Amigas nunca salgan con un jugador de LOL. Tip de la semana. Tip de la semana. Ya cometí ese error dos veces. No lo hagan. Fuertes confesiones. Continuando con el día antes que se nos acabe la hora. Pero es que claro, las noticias de hoy día... Fue acto, fue mucho. Nuestro público... Tuvimos como nueve anuncios. Pero bueno, en un speedrun de las noticias tenemos algo que... Tuvimos un sneak peek de lo que es la serie animada de Cuphead. Juego muy popular por su dificultad para la gente que le gusta los juegos. Por su dificultad y la historia de los juegos. Ya que es un juego totalmente independiente que... Y por la estética además. La estética además que fue hecho con animación... El juego fue hecho con animación tradicional. Es decir, todo lo que vimos en el juego estuvo hecho en papel. Además que claro, la estética precisamente es como de una serie animada la del juego. De una serie animada de la época, como de oro de la animación, por así decirlo. Y ahí al principio estábamos viendo al reitado ahí que lo va a interpretar Wayne Brady. Que para los que conocen humor gringo, es un gran humorista gringo. Que trabaja en Who's Line Is It Anyway. Que es como de improvisación, pero es brutal ese programa para que lo vean. Está en YouTube. ¿Qué otros anuncios? Tenemos dos anuncios de Ubisoft. Se nos van a hacer series de dos bestsellers de Ubisoft. Uno es Splinter. Que el juego salió como a principios de los 2000, si no me equivoco. Y es uno de los tantos juegos de Tom Clancy. Que es un escritor, si no me equivoco. Porque va a bajar esta temática de guerra. Lo que raro es que tiene series también en Amazon. Entonces ahí no sé cómo funcionan los créditos. Sí, hay varios juegos de los libros de Tom Clancy. Hay películas, hay series. Y por otro lado tenemos el anuncio de Capitán Louserhawk a Blood Dragon Remix. Que está basado en Farcay 3. Creo que, si no me equivoco, fue como una expansión. Sí. Sí, es una expansión de Farcay 3. Vendieron caleta y siguen vendiendo caleta. Sí, ahora el 6 le hicimos un post, si no me equivoco. Hace muy poco. Que tiene a uno de los mejores villanos, Giancarlo Esposito. Es actor. Uf, brutal. Sí, tuvo esta expansión basada en lo que es el mundo de Blood and Dragon. Y me gustó mucho cómo describieron la serie en el Twitter. Que fue, imagínense Capitán N. Pero bueno, no sé si alguno conoce Capitán N, pero es una serie animada de los 80 de Nintendo. No, no era rica. La verdad no le fue muy bien, pero bueno. También tenemos finalmente una... La segunda temporada. De The Witcher. Al fin. Después de la pandemia, después de que el señorito Cavill se sacara la cresta en el set. Tenemos las tres temporadas. Por fin. Que si se murió, güey, por lo que no he entendido. No, según yo se quedó como la pierna. Yo tenía entendido que fue un accidente grave. Sí, de que sufrió un accidente lo sufrió. Sí, pero ya tenemos la temporada de vuelta. Tenemos al The Witcher de vuelta. O sea, acá tuviste la uno. Sí, me encantó. De hecho, pero es que es extraña la historia. Es muy extraña. Entonces no sé qué esperar de la otra. Bueno, faltan muchos temas de la serie que tratar. Así que tienen harto que sacar todavía. Y bueno, tenemos además lo que es el anuncio de Cavs de Resident Evil. Recordemos que Resident Evil está también de aniversario importante. Quizás más adelante lo abordemos. Y bueno, va a tener esta serie que es Infinite Darkness. Y creo que además va a tener una película. Pero el anuncio de hoy se basó en lo que era Infinite Darkness. Si no me equivoco, es la que está hecha con CGI, ¿no? Sí. Sí, encontré lo que era la estética. La encontré impresionante cómo estaba hecho. Se ve muy bonito. Ahí tenemos ahí unas imágenes. Sí, yo quiero ver eso. De verdad que jugué solo el 2 y el 4. Y... Y bueno, por último, tuvimos algo que me sorprendió que fue un gameplay. Yo dije, ¿un gameplay? Y un anuncio de Netflix. Raro, pero bueno. Pero posible. Sí, pasó y nos mostraron lo que es el crossover de Smite. Para los que no conozcan, Smite es un MOBA. Lo MOBA, si nunca han escuchado el término, es el mismo género de LOL. Es como la misma onda monito desde arriba. Sí, el MOBA es como de... Tengo entendido que es como de, claro, conquistar la torre enemiga al final. Sí. Y bueno, va a tener un crossover con nada más nada más que Stranger Things. Es loquísimo. Pero Stranger Things ya tiene un jueguito en... En Epic Games, tipo RPG, creo. Y tiene... Bueno, en Day by Daylight tiene al personaje, al enemigo, no me acuerdo, Demogorgon. Demogorgon. Lo tiene como enemigo para jugarlo. Y bueno, estos han sido los anuncios de la Geeked Week de Netflix. Fueron muchos anuncios, no sabemos cómo lo resumimos tanto. Un speedrun de los anuncios. Sin duda, Netflix tiene contenido para hacerle peso a sus... A todos sus computadores, competidores. En mi opinión, la más fuerte, según yo, es HBO y Disney. Porque tienen, por la cantidad de empresas que tiene que comprar cada uno. A pesar de que Amazon tiene hartas cosas, no llega a dar pelea, yo creo. No, Amazon no da pelea, no da pelea, siendo sincero. O sea, ha intentado comprar... Compró MGM hace poco, pero igual no sé qué tan... No, pero eso es porque Jeff Bezos quería comprarlo. No creo que... Según lo que decía la prensa, era porque les interesaba mucho James Bond, porque venden mucho James Bond. Sí, eso es. Y bueno, van a ser la serie más cara que se ha hecho en la historia. Así que sí, presupuesto tienen, que es una serie de El Señor de los Anillos. No, presupuesto tienen. Jeff Bezos es ultra mega millonario, así que hay plata. Así que espero que esa serie de El Señor de los Anillos sea buenísima. Si no, me va a gustar mucho. En mi opinión, claro, los más potentes son Disney y HBO Max por la cantidad de empresas que aglomeran. Pero NFC sigue dando la pelea para mantenerse en el primer lugar, que esta vez no lo ha perdido, si no me equivoco, nunca. No. Y bueno, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Se viene este, para que no se lo pierdan, desde mañana hasta el martes, la E3, finalmente. Que sí, que se pospuso, creo, mucho, mucho. Sí. Y que a pesar de todo... Sí, pero a pesar de todo, están haciendo los esfuerzos para mostrarnos más jueguitos, más cositas. Sí, y a beneficio de la serie, más que nada, algo de anuncio, así que no debería salir más.